¿Cómo fue que empezó tu carrera como creador, digamos? Porque antes hacías videos, ¿no? De otro tipo. De blogs. Ajá. O sea, ¿cómo fue? Literalmente desde el principio, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cuándo fue que dijiste, ah, tengo que hacer videos, me gusta hacer videos? ¿Cómo fue? La necesidad de sentirme popular, mi Alex. ¿Ah, sí? Es egocéntrico mi inicio. O sea, ¿te enteraste de que TikTok hacía popular a la gente y empezaste así o cómo? Sí. O sea, no... Sí, exactamente. No que nada más quiero ser popular por ser popular, simplemente reconocido. Ok. No popular, porque siempre fui carente de popularidad en secundaria. En secundaria. En primaria es otra historia. En primaria sí me atrevería a decir que era el top dos de los populares también, porque mi mamá era directora, entonces toda la escuela me conocía y genuinamente me llevaba bien con muchos, me gustaría pensar. En secundaria no, y es raro porque haciendo introspección en mí, no creo que me haya faltado atención en mi casa. O sea, yo creo que mi hermano mayor, él sí podría decir eso, porque después llegué yo y después llegó mi hermanita, entonces como que ahí se dividió el tiempo. Pero no sé, siempre quise ser reconocido, o sea... Pero tipo, desde antes que existía TikTok, ¿no tuviste en la cabeza de que hay que empezar un canal de YouTube? Buena pregunta. O... No. O tipo, cuando había Vine, ¿de qué sabías que la gente se hacía...? Ahí estaba más chiquillo, ¿eh? En Vine, entonces... Ahí tienes 19, ¿no? Ahorita tengo 19. Sí, Vine, yo iba en secundaria. Y en el Prime de Vine yo estaba chiquillo. Ni siquiera me pasó por la cabeza hacer, crear... Ya, ni en YouTube tampoco. Solo hasta TikTok. Sí, y en YouTube y en Vine consumía, ¿eh? Sí. Era fiel consumidor. Y hasta ahora, pues ahora ves para atrás y dices, ¿ya lo logré? ¿Ya estoy reconocido? ¿Ya la gente de repente me reconoce? Eh, sí, o sea, no lo logré porque creo que nunca puedes estar realizado. Sí. Pero, sin embargo, estoy orgulloso. Qué bueno. Pero bueno, entonces, ¿empezaste a hacer videos de qué tipo? Y perdón, y no por los números, ¿eh? No me siento orgulloso. Eso no, eso nunca te llena, nunca te llena. Ni siquiera son demasiados, eso no me llena. Me llena el atreverme a hacer cosas y que haya gente que simpatiza en algunas cosas. Que se crea una comunidad. Eso de verdad sí me... Que la gente te vaya a escribir. Me alegra, de verdad. Antes cuando lo decían los creadores, yo sí decía, ¿qué dices? ¿Cómo que tu familia? Sí. Sí lo veía sinceramente como una tontería, pero sí veo que, pues es que está padre. Ahorita que estoy solo, recibir mensajes de, hey, qué padre, ¿cómo va esto? O sea, como... Sientes que a alguien le interesas. Sí, que no estás realmente solo, ¿no? Exacto. Tiene mucha gente que te apoya. Exacto. Pero entonces, o sea, más o menos, ¿en qué tipo de videos empezaste a hacer? ¿Cómo fue que llegaste a hacer podcasts? Empecé a hacer... Fíjate que esto nunca lo había dicho mi Alex porque ni siquiera me acordaba. Tus preguntas son muy buenas y me llevó hasta el inicio. Empecé con... Había un creador de contenido que sinceramente no me acuerdo y no lo he vuelto a ver. Muy bueno. Me lo voy a poner a buscar. Que hacía transiciones impresionantes. O sea, de estas de que de gorra se la quita y está del otro lado y se quita la chamarra y desaparece. Eso es lo que pegaba en TikTok inicios. Eso, pues yo estuve ahí en inicios. Y ahorita ya murió toda esa gente. O sea, murió en el sentido de que sus cuentas yo incluía. ¿Tú haces transiciones? Hacía, pues alguna vez. Loops. Yo he visto tus loops. Están muy bien hechos. También me gustaban hacer las transiciones de vez en cuando. No, no he echado esas. Pero no, bien poquitas hice. Pero yo también veía videos y yo no sé cómo lo hacían. O sea, porque fueron videos de 10 segundos que una vez me hice, me tardé horas. No, no, no. Yo lo intenté y dije, creo que no es para mí. Y luego me metí a ver videos y usaban rotoscopia en After Effects, el cámara tracking y dije, guau. Sí, no. Guau. Pero sí, entonces empecé intentando hacer eso, nada más porque dije, se ve divertido, quiero hacerlo, quiero verme como él. Y empecé eso y luego empecé a hacer vlogs en TikTok, que también me fascina el formato. Sí. Y los empecé a hacer, los vlogsitos. Sí, y empiezas a tener seguidores, ¿no? Ya desde ahí. Sí. ¿O no? Sí, sí, pero, pues, no sé, no me acuerdo cuánto duré, pero fueron, no sé, no sé cuánto duré haciendo los vlogs. Pero sí, eso fue como una etapa, una etapa, los vlogs. Y luego ya empezaste con el podcast. Y luego empecé ya con el podcast. ¿Y por qué empezaste el podcast? O sea, específicamente, ¿cómo fue que se te ocurrió o viste algo? Así como yo te dije, yo vi un video tuyo y dije, ah, pues sí, ¿por qué no lo había hecho? Yo por Roberto Martínez. Me fascina, lo consumo muchísimo, es un fregón. Nos ha abierto las puertas de una manera impresionante, en mi opinión personal. Y oyéndolo alguna vez, no me acuerdo si era él con Jacobo, cosas que también me fascina, o con un invitado. Pero me dio el chip porque yo estaba en la pandemia y te acuerdas que te dije que venía de Alemania hace poquito y llegué cambiado de mente. Era otro totalmente diferente. Ahora sí fiesta, ahora sí convivencia, ahora sí conocer muchas personas. Cae pandemia, dos, tres, cuatro meses y me estoy apagando y apagando. O sea, frustrando como de estaba tan bien y ahorita no se puede. La pandemia estuvo horrible. Exacto. Me frustró y oyendo a Roberto Martínez dijo, es que yo empecé el podcast como un pretexto para conocer personas nuevas. Y yo, wow, me gusta eso. Es que me pasé igual, te digo, literal. Creo que algo así dijiste, creo que luego vi un podcast y decías, es que lo padre es eso, conoces gente que admira, ¿sabes? Eso lo dijo Roberto, sí. Y entonces dije, wow, me interesa eso, ¿cómo lo está logrando? Lo de conocer gente nueva, primer parte. Y después dijo, porque imagínate tú, admiro a Alex, lo quiero conocer. Ey, Alex, ¿cómo estás? Mensaje privado. Te quiero conocer, hermano, soy fan. Pum, te llega y dices, ok, qué padre, agradable, pero qué raro. ¿Qué raro? Sí. ¿Por qué nos conoceríamos? Bye. Entonces dijo, si tienes una justificación, un pretexto lo suficientemente bueno para animar a esa persona y decir, quiero, quiero participar, pum, jaque mate. Se juega. Le gusta a la otra persona, te gusta a ti y es un ganar-ganar. Sí, 100%. Conocer nuevas personas que admiras es...